Música Seguimos compartiendo Tierra del Fuego vive en otro sector de esta escuela de cadetes así que aquí estamos en el pabellón y las habitaciones donde están los internos desde aquí vamos a presentar una nueva nota que tiene que ver con una actividad realizada por la banda municipal de nuestra ciudad se llevó a cabo en la sala de Ángel Aloy de la Casa de la Cultura de la Música de hoy y de ayer el público infantil dividido en los dos turnos mañana y tarde para disfrutar esta jornada de música en el mes del niño. Vamos a ver las imágenes y el disfrute de los más pequeños Música Se está llevando a cabo un gran espectáculo a cargo de la banda municipal denominado Música de ayer, hoy y siempre bueno muy buenas tardes a ambos, como se encuentran y bueno que expectativas tienen para la función de hoy La verdad que estamos recién culminando una de las funciones a las 13.30 con el colegio Don Bosco completo a sala llena así que muy contentos, felices, esperando la función de 10 minutos más Bueno Gustavo, ¿cómo estás? Contanos un poco cómo fue el preparativo previo para estos dos días de música Los sensuosos son como cada uno de los conciertos que realizamos, estamos trabajando casi un mes antes preparando lo que es los temas, la administración, gracias a Pablo o Martina que nos hace la locución también con él vamos preparando cada tema, cada detalle y bueno, los chicos de la banda ya son los furios ¿A qué es lo que van a poder disfrutar? Van a poder disfrutar los niños y las familias que estén hoy aquí en la Casa de la Cultura y la verdad que sí, en este mes se han hecho muchísimas actividades de hecho nosotros la semana pasada estuvimos con la agencia de deportes que hizo una actividad en el polideportivo la verdad que muy linda, muy hermosa la experiencia de trabajar en equipo y con otras áreas que está buenísima y bueno, a nosotros nos toca la responsabilidad de finalizar con los festejos que hace nueve años que lo venimos realizando en esta fecha, de esta misma fecha así que bueno, la gente que venga en esta función se va a encontrar con música de ayer pero hoy siempre, como lo dice el título, los fanáticos de Disney, Pixar y Superhéroes creo que se van a llevar un buen momento ¿Y cómo es la respuesta de los niños ante cada tema que van presentando? Y hay temas que se escuchan wow, wow, temas que se escuchan en los comentarios de los nenes que cantan, por ejemplo Frozen, el libro es hoy el verano de Frozen Coco, que es una de las pelis nuevas que los chicos dicen wow, Transformers, por ejemplo y se escuchó Gran Repercusión, o sea, es muy lindo Bueno, por último, Juanter, ¿nos queda alguna actividad más para la banda municipal en lo que resta de este 2018? Sí, la agenda está por la mitad porque tenemos muchísimas actividades en el mes de septiembre tenemos una actividad con las iglesias que se convocaron a la mayoría de las iglesias evangélicas y vamos a realizar un concierto por el mes de la Biblia así que vamos a estar dando difusión ya estamos en septiembre casi prácticamente así que se viene nuestro concierto de fin de año y todas las invitaciones que tenemos en distintos lugares Bueno, muchas gracias a ambos y vamos a disfrutar de la función Muchísimas gracias a ustedes ¡Hasta la próxima! No llores por favor Te llego en mi corazón Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive Estamos en ingreso de la Escuela de Cadetes Agradeciendo muchísimo a todo el personal La atención que nos brindan aquí Para hacer las transmisiones para ustedes Y esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive Desde aquí vamos a presentar una nueva nota Que tiene que ver con el Foro Juvenil Llevado a cabo por la Secretaría de Juventud Del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Esto se llevó a cabo en el gimnasio De la Escuela Número 2 Con la gran asistencia de la Juventud Por supuesto, las voces Hablando de temas desde nuestra diversidad sexual Nuestra tradición La posibilidad también de ambientes laborales Todo eso acompañado realmente con música Y también con recreación Vamos a ver las imágenes Y también la actividad revisada por los jóvenes Estamos con Diana Susñar Subsecretaria de Políticas Socioeducativas Y Educación Integral Bueno, muy buenas tardes Contanos un poco Qué balance pueden hacer De estas dos jornadas Que han tenido una gran participación De los jóvenes de nuestra provincia Hola, buenas tardes a todos Bueno, el balance es muy positivo Vinieron el ministro Estuvo presente en el cierre Recién en el plenario Y a exposición de las propuestas Que nos dan los mismos jóvenes De toda la provincia El ministro de Educación Diego Romero El ministro de Salud Ropau Vino el jefe de gabinete Gorbax Y bueno, estamos todas las áreas Articulando nuevas políticas O fortaleciendo las políticas públicas Que ya existían Y por ahí los jóvenes Tienen desconocimiento Y estos encuentros Nos sirven a nosotros Para darnos cuenta De lo que les interesa Verdaderamente a ellos De dónde tenemos que poner La mirada a nosotros Que quizás la mirada de ellos O el interés de ellos No es Lo que nosotros pensamos que es Entonces está muy bueno Tuvieron dos días De arduo trabajo De 10 a 19 horas Se trabajó en 5 postos diferentes Donde estaba gente De desarrollo social Estaba la gente de salud De la ESI De juventud Que ahora, bueno Es la subsecretaría De políticas Para la nueva generación De covinos Así que bueno Le dimos herramientas Que ellos nos conocían Quizás Cómo está el Estado Estableciendo políticas Y había que acercárselas Y informarles Que existen estos métodos O mecanismos Estamos todos muy contentos Porque fue muy fructífero Las propuestas Que las llevamos escritas Se hizo un documento Donde se centralizó Lo que los chicos quieren Y lo que más quieren Es ser escuchados Tener sus espacios De encuentro Y reunión Para que Con nosotros O con las diferentes autoridades De todo el gobierno provincial Para que podamos juntos Salir adelante Primero en la provincia Y a nivel nacional también Sabemos que desde la subsecretaría Esta nueva subsecretaría Es flamante La intención es que los jóvenes Y el gobierno Puedan tener una relación Mucho más cercana ¿Cuáles son las primeras inquietudes Que te han acercado? Hoy somos un nexo Entre justamente La subsecretaría Y las herramientas O los diferentes entes Del gobierno Son muchas las inquietudes Y a lo largo de este foro Fuimos dándonos cuenta De que hay muchísimas más Que todavía no abarcamos en este Pero que en el próximo de septiembre Lo vamos a hacer Hoy se habló De educación sexual integral Como una urgencia Como una necesidad Se habló De participación juvenil Se habló De las problemáticas Que se encuentran En las redes sociales De identidad de género De diversidad sexual Se habló Sin tabúes Y sin miedos Que eso fue lo más lindo Y lo más enriquecedor De toda esta jornada Y en las próximas Queremos involucrar también Lo que son las adicciones Y el suicidio Que fueron problemáticos Que no se tocaron esta vez Sino de manera superficial Pero que hay que abordar En profundidad Y que sea una urgencia Que tengan nuestros jóvenes ¿Tienen alguna actividad más En la que estén trabajando Para lo que resta del 2018? Para lo que resta De este 2018 Tenemos el Bandas del Fuego Que hasta el próximo 21 de septiembre Van a estar abiertas Las inscripciones Para todas las bandas Dentro y fuera de la provincia Pero que tengan Fueinos En su composición Tenemos el Parlamento A nivel local Nacional Del Mercosur Tenemos Bueno El segundo foro La idea también Es armar cumbres De jóvenes líderes Hay muchos proyectos Septiembre Es un mes que nos va A venir como una ola Arrastrando con todo Hay muchas actividades Se pretende también La inauguración De nuevos espacios En la ciudad de Río Grande Ushuaia Donde los jóvenes Puedan tener Su casa Su lugar Su momento de debate De reflexión Así que hay muchísimas actividades Estén pendientes De nuestros Facebook Que ahí las vamos subiendo Día tras día En Instagram En Twitter En Facebook Como Nueva Generación TVF Bueno Muchas gracias Lucila Por estos minutos Para dialogar En tierra de tu vida Ok No sé bien Cuánto será El precio De una misión Que te encierra En libertad Y así llegamos A una nueva pausa Por supuesto Siempre le decimos No se muevan de ahí Porque viene la cartelera Y la propuesta Educativa Sociales Que tenemos aquí Dentro de nuestro ámbito De Tierra del Fuego En la noche Just follow me Just follow me Just follow me In the night Give me your soul I keep it well In my feet In my mind No me dejes más Al alma Hay que darle De comer No me dejes más ¡Gracias! ¡Gracias!